Corre de la sombra Para que dé el sol en todo tu frente Y entrar así El cuadro que ahora enfoca Con definición nuestro presente Y esperar por verte ahí Actuar Y entender la victoria Iniciando un rol tan evidente A prueba de sí Recortando los bravos sueltos No se perderá Palabras que tan muertas y inertes Pueden renacer en tus fauces Alucinantes y vicentes Y la realidad, deuda pendiente Se alejará aún más al tomate Respirando tan fuerte Tanta claridad Quema tu mente No hay claramente Porque falta La profundidad No es suficiente La 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 Letal de le La 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 Sombra Todavía se puede ver Envuelta en vértigo su gran intento Que da que hablar y hacer temblar al perdurar Resiento que esta vez no va a esperar hasta encontrar Mmm Retomar cuestiones pendientes Y evitar que el tiempo te empiece a cobrar Para empezar, tengamos en mente Cómo ser final abierto para siempre Que yo vio paro y las gotas hablan de esto Que quedó acumulado en el tintero Y el reto ya está por vencer Hora de una muerte lenta Nada que mirar, solo darte una alerta Si te vas a encontrar con mi piel abierta No dudemos entrar sin llegar a un lugar Donde puedas dejar lo que no está más Y jugar Por un segundo a veces pienso y otra Siento que llegó y las gotas hablan de lo fuerte que pegó Ya veo su cara y se revienta el monito No me despierta Es cierto que llovió Las gotas hablan pero creo que soy yo Hay noches que esto es raro y que no Y en un punto conseguí Todo vuelve lentamente a sonir Todo vuelve lentamente a sonir La brisa en primavera Tu risa cuando quieras El sexo que arde se enoje Los retos que me esperan Y un tiempo sidral La luta iluminada La patria maltratada Correr es inminente Y el rocho no hace nada Todo vuelve ciertamente No solamente enterrado Asi ame Asi ame Asi ame Gracias por ver el video.